Música Hey, 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 ¿cómo están todos ustedes? Saludos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien Y pues sean bienvenidos Este es nuestro primer Preguntas y Respuestas Que vamos a estar solucionando Algunas preguntas que ya han generado Este, para Para esta plataforma Y otras que vamos Vamos a ir resolviendo en este momento Si es que llegan a surgir Pueden abrir sus cámaras Ahorita no abran sus micrófonos Hasta que quieran hacer alguna pregunta O algún comentario Recuerden que esto es como de ida y vuelta Ahorita el chef Luis Avilés Está intentando conectarse con nosotros Pero pues bueno El objetivo es que Podamos resolver cualquier duda Aunque sea de la primera temporada O de las demás temporadas Que vamos a estar hablando Venga Y les voy a presentar entonces A mi invitado Que está aquí al ladito ¿Vale? Vamos a presentarle Por acá Ahí está Venga, venga Bueno pues mi amigo El día de hoy Es Fren Ríos Fren Ríos es chef de Coma Pizza Ahorita se va a presentar Un poquito más Lo van a estar viendo Continuamente En los lives En los en vivos Y pues nada Mucho gusto por estar Aquí con nosotros El día de hoy Miren ya se está conectando Acá Luis Avilés Venga Anda por ahí Vamos a A ponerlo aquí Ahí estás Ah muy bien Amigo ¿Cómo estás? Vamos a juntarnos Hola Tenía problemas Con el navegador Y tuve que cambiarme De navegador No te preocupes Aquí estamos todos Aquí estamos ya Este Con nuestra sana distancia Después de Habernos hecho pruebas No se preocupen Es una Es una de las cosas Que nos piden Para que podamos Estar grabando ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper Bien Muchas gracias Aquí Bueno pues Les presento También aquí A mi estimado Este Y no mal Ponderado Mi querido amigo Luis Avilés Él es chef ejecutivo En la UVM Y justamente Tuvimos A Tanto a Efren Como Luis Como A los demás Pizzaiolos Los tuvimos invitados En la primera temporada Pero así vamos a estar Haciendo esto Una vez al mes Vamos a estar platicando Y todas las dudas Que se van generando Recuerden que nuestro objetivo Principal En este tema Del Pizzaiolo Training Program Es generar una comunidad De tal manera Que cualquier duda Que llegas a tener La podemos Como juntar Todas las dudas A final de mes Y nos reunimos Aquí de manera digital Y las vamos Liberando Pero también Tú puedes dejar Tus comentarios Puedes mandarnos Un correo Y vamos a irte Resolviendo Cualquier duda Que se vaya generando Respecto a tu negocio A tu pizza Y todo eso Pues bueno La temporada Número uno ¿De qué trató? Estuvimos hablando De harinas Hicimos un análisis Bien fuerte Y bien específico De cada una De las harinas Que podemos encontrar En el segmento En el mercado Y empezamos a ver Que había Unas preferencias Sobre algunos Pizzaiolos Sobre alguna harina Sobre otra Tuvimos el gusto De ver Que Luis Avilés Nos contó Acerca de cómo Se elaboran Cómo es el proceso Hablamos muchísimo Del tema Si te recomiendo Mucho que vayas A ese capítulo Y con Efra Justamente hicimos Algunas preparaciones Sobre todo En la temporada 2 Van a estar viendo Cuál es el El uso De estas harinas Y cómo estamos viendo ¿Vale? Entonces Sin más ni más Lo primero que me gustaría Es saber si tienen Ahorita alguna duda O si van a ir surgiendo Alguna de las dudas Para que podamos Irlas resolviendo Pueden abrir Sus micrófonos En este momento Si genera una duda No, no, no Los voy a abrir aquí Para que los veamos Están muy penosos El día de hoy No pasa nada De todos modos Nosotros ya tenemos Algunas dudas Hechas Bueno, algunas preguntas Y que yo le voy a hacer Aquí a Efraín Y le voy a hacer A Luis Y si no yo también Pues voy a A intentar contestarnos ¿Vale? La primer pregunta Que estábamos Viendo Sobre todo En el tema De los pizzaiolos Este Luis Era respecto A el uso De la harina ¿Qué harina Recomendábamos Para sus negocios? Entonces ¿Tú cómo podrías Determinar qué harina Sería para cada negocio? Ok Bueno Aquí va a ser Pensando justamente En el tema específico De la pizza Cuando hablábamos En cuestión De los tipos De harina Distintos Como nosotros Los podíamos encontrar En el mercado Hablábamos también Acerca de una clasificación En la cual Nosotros Sabíamos O sabemos Que en América Principalmente En países de América Podemos encontrar La clasificación Cero Doble cero Triple cero Tetra cero O sea que son cuatro ceros Y en base a eso Nosotros podemos Asignarle Un valor Justamente A cada una De estas harinas En cuestión Del valor De la cantidad De proteína Que contiene Es muy importante Nosotros conocerlo Porque finalmente Al saber Cuál es la cantidad De proteína Y que esta proteína Nosotros la transformamos En el gluten Es la fuerza Y la elasticidad Que va a tener Nuestra masa Es decir Una harina Con mayor cantidad De gluten Vamos a obtener Una masa Muchísimo más fuerte Y elástica A menor cantidad De gluten Pues vamos a tener Prácticamente una harina Que no va a tener fuerza O no va a tener Mucha fuerza Ni elasticidad Es por eso que nosotros Una vez que analicemos Qué es lo que queremos Para nuestra harina Qué tipo de producto Vamos a producir Es cuando nosotros Vamos a decidir Qué tipo de harina Vamos a ocupar Si una harina Fuerte en gluten O una harina Débil En gluten Obviamente Y para el caso De una pizza Pues queremos Una harina Que sea fuerte En gluten Por lo cual Nosotros Desearíamos En este caso Utilizar Una harina Que nosotros Llamaríamos Gran fuerza Que sería Que sería una harina Que tendría Aproximadamente Entre un 15 Un 13 Perdón Un 13 Y un 15% De gluten En el contenido De la harina Vamos a hacer una Pausita Porque quiero verificar Que si estamos Este Obteniendo el audio Que necesitamos Vale Acá Damos Aquí está Venga A ver Vuelvo a hacer Yo tengo aquí Que si está El audio No pasa nada Pero cualquier cosa Nos van avisando Por allá Entonces Un 13% Si Una harina Que tenga Entre 13 Y 15% Que sería Como el máximo Que podremos Encontrar En una harina De trigo Esa es la cantidad De gluten Ahora Acuérdense Que también Nosotros Podemos encontrar Diferentes Tipos de trigo Que desde ahí También es el origen Cuando nosotros Hablamos Por ejemplo De un trigo duro Es el que nosotros Vamos a garantizar Que tiene Entre un 13 Y un 15% De gluten Cuando nosotros Hablamos ya De un trigo Blando En el cual Utilizaríamos A lo mejor Ya una Una Este Masa débil O una harina débil Estaríamos hablando Entre un 8 Y un 10% De gluten Lo cual nosotros Podríamos utilizar Que sería Como las más débiles En cantidad De gluten O en proporción De gluten Y las podemos utilizar A lo mejor En la pastelería Para la utilización O para la Fabricación De galletas En el caso De las pizzas Pues requerimos Que tenga Mayor cantidad De gluten En el caso Por ejemplo Una harina Comercial Que la podemos Comprar nosotros En el centro Comercial Regularmente Son de Fuerza media No podríamos Hablar de que Es de gran fuerza De 13 a 15% Si no sería Como de un 11 A un 13% Que nos funcionan Pero a lo mejor Y no sería Como el ideal ¿No? Entonces Tú por ejemplo ¿Qué opinarías Respecto a hacer Una mezcla? Porque Estamos de acuerdo Que las pizzas Que tienen Pues como Digo las pizzas Las harinas Que tienen como Más fortaleza En el tema De gluten Son más costosas ¿No? Que sería una Doble cero O alguna harina Importada Entonces He visto Desarrollo Sobre todo En el programa Que van a estar Viendo Que podemos Utilizar como Incluso harinas Más Más económicas Nacionales Pero ¿Qué opinarías Tú por ejemplo Efren En una mezcla O hacer un mix De harinas Por ejemplo ¿Se podría No se podría? ¿Lo has intentado Mezclar un porcentaje De harina floja Con un porcentaje De una harina? O sea ¿Puede funcionar O no puede funcionar? Digo Creo que Primero Para entender El tema de la harina Es entender El producto ¿No? Justamente Siempre lo he dicho Ahorita está muy La moda De las harinas Importadas Que lamentablemente Con toda esta situación De la inflación Y todo lo que está pasando En el mundo Se están haciendo Impagables Se tienden a hacer De muy alto costo Creo que Está muy desaprovechado El hecho De utilizar Sobre todo En la pizza napolitana Desaprovechar Mucho La harina mexicana Yo desde el 2015 Que he competido He competido Con harinas mexicanas Y siempre he estado En los primeros lugares Y he quedado campeón En categorías Con harinas mexicanas 2019 2019 Competí con harina italiana También ganamos 2020 También fue con harina nacional Y ganamos Aquí el tema No se trata Tanto a veces De la harina O sea Sino que Como pizzeros O como cocineros Si no entendemos Esta base Que es la que estamos hablando De a qué punto De porcentaje Puedes trabajar A qué punto De porcentaje No Para qué te sirve La harina De baja proteína Si te sirve Para confitería Alta proteína Para panadería Media proteína Para pizza Yo considero Que no es necesario Hacer tanta mezcla Si uno Puede obtener resultados En la receta final ¿Por qué? Porque al final del día Por ejemplo Si comparamos La receta clásica Napolitana En México Con harina italiana Cambia mucho La receta original En Italia ¿Por qué? Por el agua El pH del agua La altura El medio ambiente Los cambios climáticos Que sufrió la harina Al momento de estar Desde el puerto allá Desde la producción El puerto El frío del océano Llegas aquí a puerto Estás súper caliente Llegan a una altura No sé Ciudad de México Entonces Aquí el punto Es que No se toma en cuenta La parte alquimia De la harina La parte de la reacción Física Entonces Es prueba y error Creo que se pueden hacer Ciertas mezclas Si Depende Qué producto Tan especializado Lo necesites ¿No? Si ya Trabajas con Por ejemplo Nosotros trabajamos Con dos tipos de harinas Harina Fuerza media Y harina alta proteína ¿Por qué? Porque hacemos un proceso De De prefermento Para una viga Que se dura 48 horas Para hacer una masa romana Entonces Buscamos esa fortaleza Pero ya Porque pasamos Por una prueba Una etapa de prueba y error Donde ya hicimos experimentos Donde ya hemos probado Tanto harinas nacionales Como harinas extranjeras Yo creo que el meollo Ahorita de las harinas Es Nos dejamos guiar Por las modas Y ojo No está mal Si tu economía Y tu presupuesto En tu negocio Te permite Para poder comprarla Adelante Estás completamente En tu derecho Pero hay veces Que te sorprende Que en estas pizzerías De alta gama Encuentras un producto De media De medio pelo Por así decirlo ¿No? Que no alcanza A llegar a lo que Realmente debería ser Y hay otras pizzerías Que a lo mejor No usan ese producto Y tienen un producto Espectacular ¿No? Entonces es un tema Creo que Antes del tema De entender La harina como tal Hay que entender También cuáles son Las necesidades Del negocio como tal ¿No? Yo creo que para poder Empezar desde ahí Porque si los costos Ahorita de una harina Importada No bajan de 27 pesos Es el kilo Una harina nacional Empieza desde 8, 59, 9 pesos A 10 pesos Entonces si hablamos También por el lado económico Pues nadie está peleando Con ahorrar 20 pesos O ahorrar 18 pesos Más en estos tiempos Ok Bueno pues entonces En resumen Sí Pero haciendo pruebas Así claro Sí pero haciendo pruebas De hecho Hemos aprendido mucho Durante este tiempo Y durante la preparación Porque en la temporada Número 1 Se habla mucho De las vigas De los prefermentos De todo este momento De iniciación Para poder Empezar a hacer Una gran masa ¿No? Y ahí hemos visto Que el comportamiento De alguna de las harinas Podría ser Pues muy factible Incluso una harina Que nosotros consideraríamos Que no sería De mucha calidad Entonces Creo que es muy importante Que sigan viendo Los demás capítulos Porque vamos a aprender Durante toda esta temporada Vamos a estar aprendiendo Muchas de las técnicas Que están utilizando Los pizzaiolos Para poder desarrollar Sus vigas Para poder desarrollar Sus prefermentos Y hacia dónde están Haciendo la tendencia De cada una de las pizzas Que estamos desarrollando De tal manera Que dices Ah sabes qué Esta pizza Sí se ajusta A las necesidades De mi mercado Entonces Sí puedo prepararla Con este tipo de harina Ah mira Esta pizza Se ajusta incluso A mi horno O a la manera De servicio Que tengo ¿No? Que no dependo De tanto refrigeración Etcétera Cosas que vas a aprender Durante este programa Y entonces Termina siendo Ahí este Algo Algo muy interesante Ahora Luis Me gustaría Poder determinar ¿Cuáles son los elementos Que entonces Tenemos que hacer? Porque hay una tendencia Que nos han estado Preguntando mucho ¿Podemos hacer una pizza Sin gluten? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Tú qué opinas Respecto a esto? Hablando también Como tendencia En mercado Hablar de las tendencias Del mercado Es muy interesante Y justamente Un poquito más fuerte Porque casi no No te escuchamos Claro Yo creo que En los últimos Años Tal vez en los últimos Cinco Diez años Se empezó a dar Una tendencia Muy importante Hacia los alimentos Libres de gluten Sin embargo No hay como Un sustento Muy importante O muy Muy Que podríamos decir Fundamentado Es decir Por ahí Ustedes me imagino Que ubican Al tenista Croata Djokovic Y él Justamente Era intolerante Al gluten Él padecía De la enfermedad celíaca Entonces empezó A él A ser como La moda De que su dieta Se basaba En una mezcla De cereales Que no contenían gluten Por lo tanto Su rendimiento Era mayor Entonces la gente Empezó a asociar Justamente El hecho De que si no tiene gluten Es más nutritivo Es mejor A mí me tocó Escuchar por ahí Una conversación Donde hablaban De que el gluten Era el pegamento Que pica Que pega las tripas Cosa que De verdad No es como tal El gluten No va a tener Un valor nutrimental Eso es muy importante Decirlo El gluten No nos va a aportar Nutrimentalmente Elementos Que nos ayuden Justamente A nuestra nutrición A la absorción De los nutrimentos Solamente Va a tener Una funcionalidad Y en este caso En nuestra masa Lo más importante La fuerza Y la elasticidad Entonces Sin embargo Si es un tema El que haya personas Que no toleren El gluten En su alimentación Que padezcan La enfermedad celíaca Y entonces Busquen alternativas Como tal En el mercado Y hoy Si se puede Formular una masa Para pizza Libre de gluten Sin embargo Así como Yo creo que En un inicio Comenzaron Por ejemplo Los edulcorantes No calóricos Para personas Que sufren Padecimientos Como la diabetes En un inicio Todos estos Edulcorantes Tenían sabores Que dejaban Resabios Muy Metálicos En boca Dejaban sensaciones Muy extrañas La tecnología En ellos Ha ido avanzando Al grado De que hoy en día Encontramos edulcorantes Que es muy difícil A veces Pensar que son Un edulcorante O que es Como tal Sacarosa normal Obviamente El tema calórico Y el tema funcional En los alimentos Es otro tema Es muy distinto Pero la tecnología Ha ido avanzando Para que sensorialmente Nos otorgue Sabores dulces Sin dejarnos Resabios En el caso Yo creo que De productos Que se están desarrollando Hoy sin gluten Todavía podríamos Hablar de que Falta más desarrollo Sin embargo Se han encontrado Hoy Formulaciones Muy interesantes Por ejemplo En el caso De masas para pizza Que quizás Y si uno Hace un análisis De ambas Es muy fácil Encontrar las diferencias Sin embargo Este Es una alternativa Muy útil Y muy buena Para personas Que definitivamente El gluten No lo pueden comer ¿No? Aquí estoy Pues entonces Definitivamente Yo creo que Tendremos Que analizar Más adelante Un capítulo Donde podamos Ver alguna solución O algo Que pueda ser A nivel competitivo Porque se está Volviendo Una tendencia De mercado Quiero que veamos Este pequeñito Video Dale Para ver Para que hagamos Una opinión Respecto a esto El que dijo Que el dinero No compra La felicidad Jamás gastó Su dinero En comprar Una pizza Bien El que dijo Que jamás Gastaría El que dijo Que el dinero No compra La felicidad Este Jamás gastó En una En una pizza Es una frase Que nos compartiste Y yo considero Que es muy importante Sobre todo Para la gente Que estamos conectados Hoy Y los que están Viendo el video Después Sepan que Una de las tendencias De consumo Más grandes A nivel nacional Hablando en esto Es la pizza ¿No? Hace rato Nos dio un dato Importante Que me gustaría Que compartiera Efren Pero vale muchísimo La pena Que ustedes sepan Que durante la pandemia Hubo negocios Enfocados a la pizza Que crecieron Entonces Esto nos está dando Unos indicios Que la pizza Lleva años ¿No? Haciendo las cosas así ¿No? ¿O qué opinas? Bueno Es interesante Digo El benchmark De ahorita De los tres productos Más vendidos En México El lugar número uno Está el taco Eso sí Eso es inamovible El segundo lugar Es la pizza Y el tercer lugar Es el sushi Entonces Son de los productos Más consumidos En México Hablábamos un poquito Del tema De la pizza Sin gluten Que sí En efecto Lamentablemente El gluten No tiene la culpa ¿No? Yo creo que ha sido Un poco también Las malas prácticas En el tema De los fermentos Sincéticos Como la levadura En polvo En mi caso Me llega mucha gente Preguntando De cuánto Porcentaje De fermentos Deben usar En sus pizzas Me acuerdo Me acuerdo Un caso De una señora Que usaba 60 gramos De levadura En polvo Por kilo de harina Eso es veneno puro Porque al final Del día Tu cuerpo No procesa Esa cantidad De fermentos Y aparte Que la levadura Bueno En polvo Se hidrata De calor Y humedad Es lo que le das A la pizza Entonces El problema Es que Es interesante Ver que Aunque es el segundo Producto Más consumido En México Es uno de los Productos Con más Mala Información Técnica En la elaboración Del producto Es impresionante O sea Te das cuenta De tantas pizzerías Que de verdad No entienden De fermentos De procesos No entienden No hay Esta Este conocimiento De procesos De fermentación Procesos de maduración Cuántos gramos Tienes que usar Para que puedas Tener Partículas carbónicas Y de las partículas Carbónicas Se muera el fermento Y después Cree oxígeno Todo este tipo De procesos No lo entienden Y gente que lleva Años haciendo pizza O pan O pan también O sea Y el problema Que es O sea El problema Es que comes Estos panes Tu cuerpo No puede procesar Esta cantidad De fermentos En tu estómago Los productos Son completamente Mal fermentados Y son piedras En el estómago Que al final Vamos a empezar A tener problemas Intolerancia Al gluten Después Vamos a tener Otro tipo De problemas Gastros Y la verdad Creo que Creo que nosotros Como Parte de este Movimiento De este Network Nuestro trabajo Es incrementar Este conocimiento En el tema Del Si del gluten Free Hay un pizzer En Italia Que la verdad Lo admiro mucho Federico De Silvestri Tiene Pizzería Pizzería Focachería 480 En el norte Él ha sido 12 14 veces Campeón Mundial Y tiene Una pizzería Gluten Free Él hace Toda su pizza Toda su pizza Es gluten Free Toda Lo pueden buscar En sus redes Es muy interesante Lo que hace Lamentablemente Y como lo dices Todavía estamos Un poquito Más lejos De estos puntos Estamos lejos De llegar Al nivel En Europa Es el costo También de lo que es Porque ya hay harinas Gluten Free De importación Que si nosotros Hiciéramos una pizza De 30 centímetros Con harina Gluten Free La tendríamos que vender En 400 pesos No menos 380 350 Para que se Deja realmente Al costo Entonces Es un tema Que también Las industrias Las industrias Que producen Las materias primas También no se ha Adentrado Porque no ha habido Una iniciativa Para crear Productos De esta gama Entonces Creo que si Empezaríamos a trabajar Si llegáramos A empezar a trabajar En esos proyectos Es ir Con los productores Con las harineras Y si hacer una propuesta O con otra empresa Que se dedique a esto Es prácticamente Pedir Y hacer Y llevar Y trabajar De la mano Para que podamos Empezar a tener Productos de alta De gama europea O americana En México Y al costo México Bien Pues Magnolia Que nos está Ayudando En la producción Directamente allá Dino si Tenemos alguna Pregunta Para acá Si no Para hacer La desconexión De todos De todos Este es Nuestra Primera Preguntas Y respuestas De temporada Uno Recordemos Que todavía Hace falta Mucho camino Por recorrer Ya estamos Avanzando Con las demás Temporadas Hemos preparado Pizzas De distintas Maneras Hemos viajado A algunos lugares Para que conozcan Cómo se Preparan Estas pizzas Y Sobre todo Para que podamos Tener la información Completa Para desarrollar Todo esto Entonces Les reitero Esto es una Comunidad A todas las personas Que estén viendo Este video Esto es una Comunidad Por favor Vayan dejando Sus comentarios El Pizzayolo Training Program Se trata De impulsar A la industria De una manera Profesional Sobre todo Aquí en México Que necesitábamos O no había Como esta conexión ¿Vale? Entonces Por ahí Alguien de producción Si tenemos algo ¿Cuál es la Importancia? Muy bien Yo vi ese Capítulo Pero si alguno De los dos Quieren contestar O como ustedes Digan ¿Quieres contestar Por allá Chef? ¿O tú? ¿Quién va? ¿O tú? Primero yo Fíjate que yo no Escuché solamente Cuál es la importancia Pero no sé De qué se habló Bien Pues bueno Yo voy Si quieres hablar Y tú me corriges Porque aquí Los pizzayolos O sea Aquí los expertos En harinas En todo este tema De formación Pues obviamente Es Luis Avilés Que tiene Un excelente Conocimiento A través de todo Esto de desarrollo Porque han de saber Que aunque es chef Y es este El director El chef ejecutivo Director de la parte Culinaria Este De aquí De la VM De San Rafael Pues en realidad Es un químico En alimentos Entonces él Tiene toda esta estructura Que necesitamos Y que la imparten En el curso Y Efren Además ha sido Campeón Este En repetidas ocasiones De los concursos Más importantes De pizza Entonces Yo solamente Soy el host De este programa Pero Si me gustaría decir Estábamos platicando Justamente en la temporada Uno Con este Ernesto Tapia Que es un gran participante Que también deben de ver Todo su contenido Aquí en el Pizzayolo Training Program Y nos decía Que la temperatura Con la cual Estamos humectando Es súper importante Porque Algo que yo no sabía Es que los equipos Generan fricción A la hora De estar trabajando ¿Vale? Y eso que Yo soy chef Estudio gastronomía Y este Y no sabía Que incluso Hay un número específico ¿Tú lo sabías eso? Sí, 55 55 A ver, cuéntanos Un poquito Frente del tema Bueno, a ver Es importante Aquí ya vamos A la parte técnica Quitando las marcas Quitando los productos Las temperaturas Del agua Tanto las temperaturas De la harina Como la temperatura Ambiente Tienen un factor En común Que es Estresar O empezar A quemar La glutamina Y esto hace Que las masas Se vuelvan súper Duras por fuera Elásticas Y que no se puedan Trabajar bien Entonces quedan Un producto sumamente duro No es estético Y aparte también Bueno, es la verdad Muy desagradable En boca Esto debe ¿Por qué? Por la temperatura Que no debes subir Al momento de trabajar Tú más en amasadora O batidora Que ojo Voy a hacer un paréntesis Es muy importante También entender El hecho Que los equipos Van de la mano Con el producto Hay ciertos equipos Que no puedes usar Hay batidoras Que son muy agresivas Y si nos ponemos En la escala De que crea más fricción La batidora Es lo que más daña Las masas Hay ciertos Hay ciertos masas O ciertos panes Que necesitan Un trabajo Mucho más agresivo Y hay otras Que necesitan Un trabajo Mucho más suave Hay batidoras Hay amasadoras De cola de cochino Con rotatorio Hay amasadoras De dos brazos Con tazón rotatorio Hay otras amasadoras Que son de ojiva Tienen una ojiva Circular Ovalada Perdón En el tazón Y que trabajan Muy suave Entonces Justamente le decía Poncho Que todos estos equipos Es metal Al final del día Es fierro Entonces ¿Qué pasa con el fierro Fierro cuando se empieza a mover? Se empieza a calentar Entonces Si nosotros cuidamos Nuestra temperatura Siempre tiene que estar Abajo de 24 grados No más de eso No es recomendable Subirlo a 25 26 Porque automáticamente Empiezas a quemar La aglutamiento La regla del 55 En pizzería Es una regla que combina La suma de La temperatura ambiente La temperatura del agua Y la temperatura de la harina Todo esto Esta suma Te debe dar 55 grados Esa es una técnica Que nosotros Usamos en pizzería Porque por ejemplo Si yo estoy en No sé En Culiacán Estoy en Monterrey En verano O me tocó estar En San Luis De Colorado Estoy trabajando A 50 grados El exterior En sombra Te quedaban 5 grados Te quedaban 5 grados Para hacer la masa Nada Me quedaban 5 Y en la tarde Me quedaban 3 Si yo uso 54 A 53 Entonces ¿Qué pasa? Cambia completamente Tu técnica ¿Qué haces? Por ejemplo Aquí en la ciudad De México Nuestro máximo Es ahorita 28 grados Si tú te vas a costa Tienes 35 36 Más factor humedor Del 90% O casi del 100% Entonces Tu técnica cambia Aquí usas agua fría En lugares secos Desérticos O playa Usas agua con hielo Y con un porcentaje Elevado de hielo Después empiezas a hidratar Y ahora La diferencia De trabajar Las temperaturas Cuando ya entiendes El tema de temperatura Es en costa Tu masa No la puedes dejar Trabajando A fermentar En temperatura ambiente Porque se te revienta En 3 horas Al contrario Tienes que dejarla Madurar en refrigeración Y eso toma más tiempo Aquí en Ciudad de México Yo implementé En una de mis pizzerías Implementé Un sistema De maduración En cajas de madera A temperatura ambiente No usábamos Refrigeración absoluta Para esas cajas O sea Tú veías La torre de cajas Siempre ahí En la pizzería Y ¿Qué hicimos? O sea Empezar a emplear Los elementos Del 55 Y Después de eso Podíamos dejar Las masas Hasta dos días Afuera Y no les pasaba Absolutamente nada Al contrario Un producto Muy bien Madurado Muy bien fermentado Y tiene una estructura Genial Ahora Si tú trabajas Con harinas O lo que pasa También es que Mucha gente Emplea O hay muchas recetas Que calientan Activan la levadura Con agua caliente Eso es lo peor Que pueden hacer El agua Siempre tiene que estar Sugerida Abajo de 16 grados Abajo No más Y tu harina También tiene que estar Rondando entre Los 25 28 grados No más Pero obviamente Siempre bajar el agua Que es lo más recomendable Hacer agua con hielo Y nada más Usar el agua Charos Yo me siento culpable Porque Yo en muchas De mis recetas Activaba La levadura A temperatura Como tibiecita ¿No? Es algo que me enseñaron En la universidad Hace mucho tiempo Y entonces Lo he trasladado A distintas recetas Pero En el capítulo Donde justamente Hablamos de las vigas Ustedes van a poder Observar Como el chef Ernesto Tapia Nos cuenta justamente De esta regla Que está hablando Este Efren Y les enseña A sacar el cálculo Incluso tenemos Los formatos Y todo eso Para que puedan Hacer el cálculo Para decir A qué temperatura Voy a empezar A trabajar Mi masa Para que como resultado No me pase De esta temperatura Después de Estar haciendo Mi movimiento Y entonces Ahora sí Como decías ¿No? O sea Las levaduras Trabajen como Tiene que ser Porque pueden Trabajar de más Se mueren Queda ácida La masa Y no No es tan agradable Y aparte Lo más importante Es que yo siempre Lo dije En un Seminario De Bastur O sea Lamentablemente La mayoría De las pizzerías Estamos envenenando A nuestros clientes Les estamos dando Fermentos activos Y eso es muy malo Para el estómago Entonces sí Tenemos que tener Muchísimo cuidado Yo creo que nosotros Como dueños Y emprendedores Tenemos que tener Cuidado de que Estamos sirviendo ¿No? Y estudiar Investigar Pagar consultorías Que realmente Es triste Pero México No invierte En consultorías En México No se invierte Es muy poco El porcentaje De la gente Que le gusta Hacer las cosas bien Y que paga Porque les enseñan Hacer las cosas bien Entonces Nos tenemos Mucho trabajo Tenemos alguna Otra pregunta Por ahí Este Mag Ah ok Chef Luis Avilés Nos preguntan Que qué es mejor La levadura O la masa madre Para elaborar La masa de la pizza ¿Tú qué opinarías Al respecto? Bueno Desde mi perspectiva Yo creo que la masa madre No es Así que la masa madre No tiene Comparación Realmente la masa madre Nos va a dar Características En nuestra masa Que jamás la levadura Nos podría otorgar Ok Entonces Sería una muy buena opción O sea De hecho Lo que he visto Es que cuando estamos Corriendo Usan las levaduras O para iniciar ¿No? La preparación Usan las levaduras Pero como lo dices O sea La masa madre Nunca va a comparar Porque pues es un elemento Que ya está vivo Que ya ha tenido Ciertos procesos He tenido la oportunidad No sé si a ustedes Les ha pasado Que han hecho Como distintas masas madres ¿No? Que he visitado A los chefs Y eso porque está Mucho en tendencia Y unas huelen Como a sidra Otras huelen Como a guayaba Y entonces yo creo Que termina Impregnándole Un sello característico A tu propia masa Entonces Definitivamente Concuerdo contigo Luis Que sería Pues la masa madre Ahora Ojo Ojo ¿Eh? Hemos hecho preparaciones Y se utiliza La masa madre O la viga Como elaborada O sea Previamente Pero se refuerza Luego con tantita Levadura también ¿No? Para despegarla Para despegarla Y saben Que es lo que Me voló la cabeza Que yo obvio Pienso como chef ¿No? Y el pizzaiolo Y yo creo que Como químico Tú Luis También piensas Lo ves muy diferente ¿No? Y vean el capítulo Del chef Luis Avilés Porque justamente Habla de esa pesadez Que tenemos Al comer Y qué es lo que Transforma la harina Qué es lo que está sucediendo Y lo que cambia Una de las cosas Es que me voló la cabeza Es que con unos Dos gramos Cinco gramos De levadura Haces una Un volumen De masa Increíble Pero ¿Qué sucede? Que ya tienes Un prefermento Estás como Reforzando O despegando Y entonces Tiene como Un sabor Y no necesitas Realmente utilizar Tanto Es Es ahí justamente Digo Yo usamos Nosotros Levadura madre Para nuestra pizzería Pero Ojo También Hay que entender Que si tienes El espacio En refrigeración Porque la desventaja De la levadura madre De la masa madre En las masas Es que tienes que estar Siempre refrigerado Su proceso De fermentación Y maduración Es en frío Ojo Hay lugares Que no tienen Tanto refrigeración Y que se les Dificulta más Entonces Aquí es cuando Viene el conocimiento Básico Si tu pizzería Es alto flujo Estás constantemente Fabricando Tu conveniencia En tema producto Es la levadura fresca Ojo Justamente lo decía Poncho Nosotros usamos Y a mi me gusta usar .5 gramo O un gramo Dependiendo la temperatura Por litro de agua Que es nada O sea Más o menos Si es pizzer napolitana Es unos 7 de harina Por un litro de agua Entonces usas .5 o un gramo Por litro de agua Y eso lo que te da Es que puedes tener Una maduración Al exterior De 24 a 36 horas Entonces Es dependiendo Vuelvo a repetirlo Y nunca me voy a cansar De repetirlo Es Tienes que aprender Tienes que conocer Primero tu negocio Cuál es la viabilidad De tu negocio Y cuál Si tú puedes Tener el tiempo El espacio Y el equipo Para mantener La masa madre Las masas con masa madre Adelante Hazlo Pero si careces Pero si careces Pero si careces de tiempo Careces de espacio Tienes que ir A un producto seguro Que lo puedes elaborar Que a lo mejor No va a estar de la línea Pero va a ser muy cercano Y va a tener características Muy interesantes Cual si fuera un baguette Entonces Creo que va Va mucho a entender Primero nosotros Del lado De No de atrás De que el que pone El negocio es Quiero la de pizza Con el baguette La masa madre Pues inviértele En refrigeración Inviértele en amasadora Inviértele en esto Si oye Quiero hacer una pizzería Napolitana Que sea De guerra Y que sea Ay no tengo tanto espacio Ah perfecto Mira en un refrigerador Te caben 6, 10 charolas De esas azules De masa Y órale Investíbalas Y guárdalas Entonces Es entender Yo creo que parte Importante Es entender la estructura El ADN de tu marca Y el ADN de tu negocio ¿Ven? Que además Tenemos un capítulo Especial Para el guardado De las masas ¿Ok? Recomendaciones Que nos dice Efraín Justamente En frío Caliente Bueno no caliente jamás Pero en frío A temperatura ambiente Utilizando estas cajas O incluso Si pudiéramos Congelarlas ¿No? Venga Mag Por ahí ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ah ¿Qué tipo de harina Se utiliza En las cadenas De ¿Cuál específicamente? No De cadena rápida Yo creo que esta Respuesta La puede tener muy bien Luis Porque justamente Tiene más Este Experiencia En este ramo Tanto como Chef Como Como químico En alimentos Entonces Chef La pregunta es ¿Cuál sería La harina Más utilizada A nivel comercial Sobre todo En las cadenas ¿No? Bueno En el caso De las cadenas Y yo creo Que en la mayoría De los Establecimientos De este tamaño Pues regularmente No se utiliza Solamente Una Harina O una masa Este Por decirlo Artesanal Ya son Harinas Que ya están Preparadas Adicionadas Con diferentes Aditivos Los cuales Van a Generar ciertas Características Porque Me imagino Que ustedes Por ejemplo Compran Productos En alguna cadena Este Comercial Se darán cuenta Que regularmente Pasan tres días Y las masas Las calientan En el micro Las calientan En el horno Y pues Siguen teniendo Estas características Este Pues Buenas Podríamos decir Cuando En una masa Artesanal Ocurren fenómenos Como llamada La retrogradación Justamente Del gluten Y entonces Esto Prácticamente No lo tendríamos En una masa Tradicional Entonces Este Se utiliza Una masa Yo me imagino Que es una triple cero Es una masa comercial Pero además Está mejorada Con algunos Aditivos Entre ellos Algunos Ácidos grasos Que le van a dar Este Cierta estabilidad A la masa Algunos Mejorantes Que le van a dar Suavidad Algunos Este Inclusive Antioxidantes En el caso Por ejemplo Para también Poder Mantener Un poquito La Evitar la oxidación Justamente De los lípidos Entonces Como tal Perdón Es que Mis bebés peludos Ya andan por aquí No hay tema De O más bien El tipo De harina Realmente En este caso Yo creo Que utilizan Una triple cero Y la cual Está Adicionada Con otros Aditivos Ok Bueno Ya perdón Y hay muchas cadenas Sobre todo Pasan mucho Con Cadenas grandes Aquí en México Que ya tienen Sus centros De distribución Y ya ellos Ya preparan todo Y si a mí Me ha tocado A mí Recibir Muestras de harinas Ya listas Básicamente Nada más Les pones Una cantidad De agua Y las dejas Temperar Y listo Y las usas En tres horas Entonces Sí es un tema Que Es muy interesante A mí A mí Me agarra mucho Esa industria Yo creo Que sea Mi próxima carrera En que Inherían alimentos Porque me parece Muy interesante Lo que haces A gran escala Porque llega un punto Que lo artesanal Ya no te llega Para poder hacer 10, 15, 20 tiendas Entonces creo que Sí es muy interesante Pues Uno de los capítulos También vamos a estar Hablando de los premixes De todas estas preparaciones Que se venden Son malas Son buenas Están satanizadas Yo creo Que son totalmente O sea Es una solución A mi parecer Es una solución Como tú dices A una gran escala Donde No podemos acceder A tener este control De Sobre todo De la sensibilidad Porque Debemos De De quedar bien En claro Que se tiene Una sensibilidad Acerca del desarrollo De las masas Acerca de cómo está La viga ¿No? Me encanta Porque ustedes Tras bambalinas No pudieron ver Muchas cosas Que esperamos pronto Vamos a empezar A soltar un poco De esos videos Que suceden Atrás de las cámaras Pero Sí Decía El chef Ernesto Esta masa Ya está lista Para rocanrolear Así es que Nos teníamos Que apurar Para darle Ya a la preparación Para la filmación Porque si no Ya terminaba No estando También Venga ¿Alguna otra pregunta Mac? Cuéntanos ¿Alguna otra pregunta Se nos perdió No, pero Nos quedamos con el comentario Muchísimas gracias Jesús Porque Sí Definitivamente Lo que queremos Hacer aquí Es Es una serie De contenido Único Para Para la industria O sea Honestamente Lo que estamos buscando Es que Ustedes puedan acceder A esta información De que Como decía este Jesús O sea Nosotros ya la regamos Ya probaste Ya perdiste campeonatos Ganaste campeonatos O sea En el caso del chef Este Luis Avilés Pues Ya Este Estuvo Justamente En la industria Desarrolló Proyectos Está dando Clases con Alumnos ¿No? Y entonces Toda Toda esta parte De contenido Que es nuestro Trabajo Hacerles llegar A ustedes Esta información No existe En el mercado En el mercado A nivel mundial Y sobre todo Pues aquí en México No existía menos ¿No? Y lo que estamos buscando Es reiterarles Esta comunidad Para que podamos A ustedes Hacerles Como esta Esta Pues sí Esta unión Entre pizzaiolos Entre pizzeros Que puedan desarrollar Sus negocios Y que nos podamos unir Y sobre todo Pues que tengamos Esta resistencia Al mercado ¿No? Muchas gracias Jesús ¿Alguien más Que tenga Algún comentario Por ahí? Ok Bueno pues Si surgen Más preguntas A ti que nos estás viendo Ya desfasado El video Este Si te surgen Preguntas Por favor No dudes Para eso La plataforma Está diseñada Para que puedas Dejar tus preguntas Nosotros vamos a estar Al pendiente De estarte resolviendo De tomar Pues justamente La información De los pizzaiolos De los pizzeros De los chefs De los técnicos Este Te va a encantar Si te gustó Ver un poquito De la harina Y quizás sean Los primeros capítulos Muy técnicos Pero te aseguro Que te vas a enamorar De este tema Porque lo estamos viviendo En carne propia Estamos conociendo Gente increíble Que vas a conocer Y vas a tener Acceso directo a ellos Chef Luis Avilés Muchísimas gracias Por este tiempo Por esta conexión Este Te vamos a estar Molestando más adelante Porque van a surgir Muchas No llamadas Ya no estamos en llamadas Muchos mensajitos Se me vio El Este Ya saqué El acta de nacimiento Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Algo para cerrar No pues un placer Un placer Y de verdad Este Abiertos completamente A poder resolver Todas las dudas Como bien lo comentaste Poncho Si en estos primeros capítulos Se tiene como Un lenguaje O temas técnicos Que pudieran ser De difícil digestión Estamos Justamente Para poder resolver Todas esas dudas Y poderlo hacer Más digerible Toda esta información Y pues Muchísimas gracias No pues Muchas gracias A ti Muchísimas gracias Ahí dejamos Su contacto Para que Si necesitan algo Sus redes sociales Igual Y Pues Chef Efren Vamos por acá Venga Muchísimas gracias No pues un placer Como siempre Como cada año Ya Ya soy parte Del mobiliario Aquí contigo Como lo ven Está aquí Porque hoy Le tocó filmación Hoy grabamos justamente Quesos de Real California Milk Vale Buscar el sello Cada vez que van Y entonces Hoy estuvimos hablando Justamente De toda la parte técnica De los quesos ¿No? Si Yo quiero Yo quiero agradecer Primero a Bastur Todos estos años Y también incitar Y invitar a toda la gente Que nos va a ver Y a toda esta gente Que tiene pizzerías Y negocios Que quieren emprender Que no tengan vergüenza En pedir ayuda Yo creo que todos La parte de la humildad Es la parte de la evolución O sea Buscar ayuda Y generar Generar contenidos Generar este Este network Generar esta cadena De pizzas bien hechas Que yo lo digo Y no También lo repito Hacerlo bien Y hacerlo mal Cuesta lo mismo Se cuesta igual Entonces Pues hay que hacerlo bien Entonces Y gracias a todos Y chavos Busquen el sello Real California Milk El mejor queso Que vas a encontrar Para tu pizza Gracias Gracias Middleby También por todos los equipos Estamos cocinando Así es que Si hay alguna duda También de los equipos Y todo ese El objetivo Es que te equipes Al máximo Que compres los productos Que nosotros te estamos dando No porque sean patrocinadores Sino porque son los productos Que normalmente utilizamos En nuestras cocinas Y en los proyectos Y en los desarrollos Así es que Muchas gracias a Bastur Por este espacio Muchas gracias Al Pizza Yolo Training Program Nos despedimos Mi chef Nos despedimos por acá Muchísimas gracias Y pues bueno Muchas gracias a ustedes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos